¿Cómo están? Aquí andamos, como les había dicho, estamos en Poza Rica, en este hotel muy bonito que se llama Poza Rica Inn, que está en un pequeño montículo y que tiene una construcción muy padre y sobre todo la naturaleza por todos lados. Aquí sí todo es verde, ¿no? Yo entiendo que aquí Poza Rica es petróleo, pero todo es verde, 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 verde. Y aquí andamos, venimos a compartir con los estudiantes el décimo aniversario de la Universidad Huasteca, que yo creo que es un asunto, créame, mucho, muy interesante, importante como para abordar, para ver lo que están haciendo las universidades del país. Es, digamos, no hubo posibilidad y era en verdad que voluntad del servidor poder conversar con los estudiantes. Entonces, yo habré hablado un rato, planteé algunos asuntos que a mí me parecen irrelevantes, que seguramente usted lo tiene más que claro. Y bueno, pues usted alcanza a apreciar que esos son temas, lo sabe bien, estos temas tipo, por ejemplo, el tema Peña Nieto, el tema narcotráfico, legalización o no, el tema nuevas tecnologías, el tema del papel de las universidades. Entonces, todo eso, de alguna otra manera, yo creo que se convierte como en un gran, gran asunto al que hay que atender, hay que ver, hay que mirar desde donde se vea. Así que, bueno, primero aquí la Universidad Huasteca está cumpliendo 10 años, un asunto muy importante, es una universidad privada, es una universidad que ofrece varias carreras, es una universidad que ha ido creciendo con el paso del tiempo, y es una universidad que sí permite, pienso yo, al mediano o largo plazo, a que los estudiantes entren en una dinámica diferente, en una dinámica en donde, sobre todo, bueno, primero esperemos, lo más importante, que puedan conseguir chamba, que ya saben que es así como el gran asunto. Bueno, le cuento, perdónme, le cuento que se acerca y se acerca inexorablemente el tiempo de Peña Nieto, el tiempo que va a gobernar, el tiempo que él tendrá que plantear por dónde le va a entrar al asunto. Esta crítica que ha surgido, me parece que tiene un poquito de razón de ser, cuando dice Peña Nieto, nosotros vamos a ayudar a España a salir de la crisis, que de repente, bueno, también informativamente merece matices, pero que en esencia pareciera que eso fue lo que dijo, yo he buscado la declaración, y más menos eso dijo, yo diría que hay que poner como reglas con España. Yo, España, nadie puede negar el cariño que le tenemos a los españoles, la importancia que tiene en nuestra historia, en nuestras vidas, pero no hablamos del español ciudadano común, hablamos de los empresarios españoles, que particularmente con los bancos se han dedicado, y hay que reconocerlo, decirlo y repetirlo, a echarle harta ganancia a sus ganancias, y sobre todo los banqueros, poco o nada reinvertir en México. Están pagando un poquito, buena parte del problema que hoy tiene España, pues lo está pagando en buena medida por la voracidad de todos sus banqueros y de sus empresarios también, y también por echar a andar una fiesta, particularmente con los bienes inmuebles, con la construcción, que al final no dio, un poco como la crisis de Estados Unidos, pero evidentemente en una dimensión más pequeña. Así que, por lo pronto, lo que sí queda clarísimo es que sí, ayudemos a España y que España nos ayude, pero también es un momento para plantearle al señor Peña Nieto, que planteé con toda claridad, el tema con los empresarios, con los banqueros, para que esto quede claro. Es un asunto que incluso en el Congreso se ha discutido largamente, se ha discutido largamente este tema de las ganancias de los bancos y la poca reinversión que hay, por no decir nula reinversión, particularmente de los bancos españoles. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema también va a tener que ver con qué es lo que va a pasar en la parte final también de su gira. Mire, hoy hay datos que confirman que nuestros principales socios son evidentemente de exportación, Estados Unidos, evidentemente Canadá, en tercer lugar ya está España y en cuarto lugar está Brasil. Es lo que nosotros exportamos, ¿no? A Colombia. Son nuestros socios, son con los que tenemos que ver fundamentalmente a la hora de que estemos hablando de los dineros del país y de las conveniencias del país y de los grandes negocios y de los grandes aliados con el país. En la medida en que uno hace una gran negociación, como usted puede imaginar, con algún país, pues esa gran negociación ¿en qué se convierte? Pues usted y yo lo sabemos, se convierte en una negociación que lleva a estrechar lazos y a generar circunstancias mutuamente dependientes. Entonces, bueno, busquemos con quienes estamos teniendo que ver hoy cómo arreglar lo mejor posible nuestros asuntos. Ya está corriendo el tiempo de Peña Nieto, o sea, evidentemente Calderón ya está ahorita más bien viendo los toros desde la barrera, está en la ceremonia del adiós, esperando que la reforma laboral pase, cuestión que cada vez se ve más complicada, y decirle adiós y colorín colorado, vámonos a partir del 1 de diciembre a otro país o a ver qué hacemos, porque va a estar rigurosamente vigilado. Así que bueno, ya es el tiempo de Peña Nieto, anda moviéndose la política exterior, vamos a ver si se devuelve la dignidad de la política exterior, que se daba, no solamente, y los que quieran decirlo muy a menudo porque el PRI, se daba más bien por la dignidad de hombres y mujeres que entendían muy bien lo que debería ser el papel de un país como el nuestro ante el mundo, y eso creo que nos dio, bueno, nos dio varios caminos por dónde seguir. Le acabo diciendo finalmente, aquí desde Poza Rica las cosas de repente se ven con una pausa diferente de las que se ven en otros lados. Yo lo único que le puedo decir es que aquí en Poza Rica, pues la preocupación es el petróleo, la preocupación es la privatización o no privatización, lo que va a llegar, me da la impresión de que nadie quiere la privatización, aquí nadie la quiere, pero a lo mejor algo que sí se puede hacer es pues veamos dónde se abre, en qué área se abre, y con base a ello que empecemos a tomar decisiones. Yo creo que por ahí va, en buena medida yo creo que eso es lo que hoy creo que todos estamos pensando. Así que por lo pronto, bueno, aquí desde Poza Rica le mando saludos, fue de entrada por salida, mañana estaremos ya desde la Ciudad de México. Si nos escucha por la mañana, ojalá pueda seguirnos en nuestro noticiario en Solorzano, en Ultravisión, ojalá nos pueda seguir, javiersolorzano.com, ultravisión.com, porque vamos a hacer ahí vía video stream el noticiario desde acá. Ojalá nos acompañe. Por lo pronto le mando un saludo desde Poza Rica, Veracruz, que por cierto, pues aquí está cerca de 80 kilómetros Tuxpan, y Tuxpan va a ser el mar más cercano próximamente en términos de carretera a la Ciudad de México. Ya no va a ser Acapulco, no va a ser Tuxpan, Veracruz, por la nueva carretera, que están esperando que la acaben. Le mando saludos. Adiós. Adiós.